bienvenidos al canal de guilex y bueno en este vídeo veremos si saldrán las skins de andrey u garciel y tobey maguire y es que bueno mucha gente me ha estado pidiendo este vídeo y pues hablaré sobre un rumor bastante posible el cual es que estas dos skins podrían volver en torno al 15 y 20 de enero ya que ahí habrían pasado un mes de la película y no habría spoiler pero esto no deja de ser más que un rumor he decidido investigar porque mucha gente me pedía este vídeo y he de decir de que este es el rumor más fuerte para que salgan estas skins el resumen sería en torno a finales de enero además a lo largo de la temporada también saldrán villanos pero bueno recuerda de que esto solo son rumores y nada de esto está confirmado adiós